¿Qué pasa chicos? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en This Doom Isles. Estas malditas islas, ¿vale? Es un sandbox, construcción de bases, roguelite, defensa de torres, un poquito de todo, ¿vale? Mezcla un poquito de género, es un batiburrillo ahí, y sale esto. Este juego está en demo actualmente, está en una versión muy, 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 muy early, demo pre-alpha incluso, y llegará para verano de 2023, o sea que todavía queda tiempo y todavía queda, pues si tienen cosillas que pulir, para adelante. Vamos a darle. Selección nivel de ascensión. Tutorial. Tutorial, ascensión. A ver, ¿qué nos cuenta? Bum, 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 bum. Bienvenido a la demo pre-alpha. En esta demo tu objetivo es construir un asentamiento y conseguir la victoria. Ok, perfecto. Pierdes seguidores, no sé cuánto. Si no tienes seguidores, tu altar es destruido y pierdes el juego. Puedes mover la cámara usando ta-ta-ta. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ah, mira, así también puedo moverla. Ok. Puedes centrar pulsando la M, o la rueda del ratón. Ok. Puedes hacer zoom in, zoom out. Me alegro. Recursos. ¿Qué tenemos? Seguidores, trabajadores, felicidad, comida, madera, oro y fe. Ok. Ok. Vale. Este es el número de seguidores que tiene tu isla. Pues si llegas a cero perderás. El número de... representa el número de seguidores. Ok. Ganas seguidores cada año en primavera. Vale. Este es el medidor de victoria. En esta build del juego tienes que re... vale. Llenar este medidor construyendo maravillas y derrotando oleas de enemigos. Para vencer el tutorial debes derrotar la primera wave de saqueadores, ¿no? Supongo. Que llegará en el segundo día de cosecha, ¿no? En la segunda cosecha. Vale. Cartas de juego. Puedes ver los recursos que requieren. ¿Dónde? Ah, lo pone arriba a la izquierda. Recursos requeridos. 4 de fe, 2 de fe, 2 de fe, 4 de madera, 4 de madera. Ok. El cabin es importante en el early. Vale. Provee un hogar para dos seguidores. Ok. Vale. Seguidores sin casas provocar infelicidad. Vale. Algunas cartas son descartadas. Se puede usar de nuevo en este caso. No sé qué. Pro tip. Vale. Intenta hacer clic en una casa. Vale. Aquí cabin, ¿no? 2 de fe. Este es el botón de final de turno. Hacer clic aquí, descartará tu mano y llevará la siguiente temporada. Como estés listo. Vale. Pero puedo seguir construyendo cosas. Entiendo. ¿Y esto? Esto es terreno, ¿no? Bosque. Esto me cuesta 4 de fe. Esto 2. Estos son pedazos de tierra. Ah. Esos son trocillos así largos y abajo. Venga, el siguiente turno pierdo 4 de comida. Gano 0, gano 0 de esto, gano oro y gano fe. ¿Y si construyo un bosquecito? La festa baja. Vale. Harvest. Comprar cartas. Ok. Puedo comprar cartas si quiero. Entiendo. Mina de oro. Plataforma de pesca. Cada trabajador provee con uno de oro por turno por cada roca a rango. Si me llevo estas dos cosas. El botón de redraw para cerrar las cartas, ¿no? Forager. Cada trabajador puede ver más 4 de comida y más 12 madera por turno si hay al menos un bosque a rango. Crea de 2 a 5 rocas. Vale. Esto también me hace falta, ¿no? Otoño. O sea, cada turno es una season nueva. Este botón te permite rehacer tu mano, ¿no? A ver. Vale. Si lo hay de nuevo me cambia toda la mano. Ok. Vale. Esto me cuesta 8 de maderas. Puedo poner una mina de oro. Uh. Este edificio requiere trabajadores. Si tienes trabajadores disponibles se le asignará automáticamente el nuevo edificio. Puedes añadir o remover trabajadores haciendo clic en cada edificio. A ver. Quita, coño. Déjame ver. Quita esto de aquí. Ah, que da clic aquí. Vale. Oro por turno, 6. Vida, 4. Mineros, 3. Ok. El forager está muy bien, ¿no? Son 8 de oro. 4 he comido de madera por cada bosque a rango. A ver. Yo tenía 4 trabajadores. Por lo cual aquí tendré... Puedo hacer así. Y así, ¿no? Los distribuyo 2 y 2. Esto es 4 de fe. No voy a gastar nada. Invierno. Ey. Me está molando esto, ¿eh? Vale. Hemos ganado un poquito de fe. Estamos ganando todo, realmente. Un poquito de todo. Rockfall. Crea de 2 a 5. Vale. En casillas vacías. Podemos hacer esto. Ah, no me deja porque pide 8 de fe. Plataforma de pesca. ¿Dónde se pone esto? En el agua no es, ¿no? Ah, mira aquí. ¿Qué pone? Más uno de comida en cada turno por cada pez que esté a rango. Se refiere a estos pececillos. Ah, vale. Son casillas de pez. No sé. Por ejemplo, si lo pongo aquí... Si lo pongo aquí, por ejemplo, aquí hay un pez. ¿Sabes? Pero lo suyo aquí sería ponerlo, por ejemplo, aquí. ¿Sabes? Poner tierra y ponerlo ahí. Bosquecillo. 4 de fe. ¿Podríamos poner un bosque aquí? No. Esto me cuesta fe. Me cuesta fe. Nuevo año. Primavera, año 2. Qué guapo eso, eh. Ese concepto me mola, tío. Mira, tengo 5 trabajadores. Tengo uno más. Por lo cual aquí habrá 3, ¿no? Tengo 5 de 4. Ah, 2. Y 2 son... Vale, 4. ¿Pero por qué no puedo asignar el no trabajador a ningún lado? Dice, un árbol ha sido destruido, ¿no? Talado. Una roca ha sido minada por una mina de oro. Vale, entonces, ¿cómo hacemos esto? Puedo poner tierra. ¿Dónde debería poner tierra? ¿Puedo rotarlo? La cuila, eh. Mira, puedes rotarlo. Por ejemplo, así. Añadir terreno, ¿no? Y aquí igual. Podría poner esto aquí, ¿no? No. Pesecillo. Ahí pilla pesecillos. Mira, ahí pilla pesecillos. Uno solo. Muy poquito. Vale, si termino turno, ¿qué pasa? Verano. Los enemigos se aproximan. ¿Cómo protejo? O sea, ¿cómo...? va. Vale, te voy a gastar cosas. Eh... Había una plataforma de pesca. This land, my land. Es que no sé cómo hacerlo, eh. Vale, si pongo eso ahí y esto aquí. Requiere trabajadores. Pero se supone que tengo cinco de cuatro. Ah, pero no tienen dónde estar. Claro. No tienen dónde poder estar. Vale, los riders se aproximan. Los asaltantes se han visto en el horizonte y llegarán a ti muy pronto. A suerte de comprar lo suficiente para defenderte durante el harvest. gran tumba. Torre de... Ballesteros, coño. 12 daño por trabajador. Ataca al objetivo más cercano. Maravilla. 10 de madera, 10 de fe y 10 de oro, eh. Más 40 de vida, ¿no? 60 de vida máximo de fe y duplica la fe actual. ¿Esto qué es? Cero. ¿Esto es un cero? Creo que era un cero, ¿no? Mira. Cada trabajador te dará dos de oro por turno si tienes al menos una casilla de agua a rango. Más 50 más elementos de comida. Pero lo que necesito son... Año dos, vale. Ha caído otro bosque. No hay roca aquí. Ya no tiene más roca. La mina te lo pone aquí. Los enemigos se aproximan desde el noreste. Vale, la maravilla esta cómo se construye, tío. La puedo construir aquí. 10 de madera, 10 de fe y 10 de oro. 6 de madera. Desde el noreste. Noreste es aquí, ¿no? Pero es que no tengo trabajadores, tío. Vale, hagamos una cosa. Vamos a quitar los trabajadores de aquí. Y asignarlos uno aquí y uno aquí, ¿no? No puedo construir la maravilla. Y aquí no hay trabajadores, por lo cual. Eso es un bosque. invierno. Rockfall. A ver. De 2 a 5. Vale. ¿Esto me pide? 8 de fe. Tengo suficiente fe. Un poco lejos estas piedras. Qué pena, tío. Vale, pues sacamos más 12 comida. Necesito comida. No me hace falta la comida, tío. Pues vamos al trabajador. Me está gustando mucho el juego, ¿eh? Me está gustando un montón. También hay que lo vaya entendiendo mejor. Los enemigos se aproximan el siguiente turno por el noreste. Más un seguidor el próximo turno. Vale, enemigos. Estás bajo ataque. Es el momento perfecto para construir una torre defensiva. Inténtalo ahora. Asegúrate de que ambos enemigos estén a rango, ¿no? Ok. Recuerda que puedes resignar rápidamente trabajadores. Vale. ¿Por dónde viene el enemigo? Es que no sé dónde construirla. ¡Ah, están aquí! Vale. ¿Cómo le pongo trabajadores? Así. Vamos a quitar el cabin también, ¿no? Ah, no. Perdón. El... Esto. Y hacemos así. Y así. Tierra. A ver. ¡Qué guapo! El enemigo asesinado. Vale. Vale. Ok. Asensión nivel 1. 1 de hambre por turno. No hay infelicidad para los desempleados y gold base rate más 2 por turno. Vale. La tasa de oro ganada por turno, más 2. Tío, está chulísimo. These doom idols. Esas malditas islas, ¿no? Creo que se traduce de esa manera. Ok. Eh... El cabin. Lo primero, ¿no? Más 12 housing. Voy a pegarla lo más posible al... Al esto, tú. ¿Puedo rotarla? No. El cabin no se puede rotar. Ok. Esto por aquí. ¿Qué? Bosque... Nada. Vale. Esto es más 12 oro. Esto me gusta. Otoño. Más cabins. ¿Cuánto me pide esto? 4 de madera. Me hace falta una de estas de... Vale. 12 oro por turno por casilla de oro. Por casilla de agua, ¿no? Pues aquí. Aquí es perfecta, ¿no? Más 4 de oro. Ok. Cabin. Y cabin. Cabin. Llenando un poco ahí el espacio, ¿no? Más un seguidor el próximo turno. Más tierras, tío. Voy a poner un bosque ahí. Así. Necesito... ¿Cómo compro cartas? ¿Cómo se hacía eso, lo de comprar? 5 de 6. Es que necesito poder talar y hacer esas cosas. Menos 5 foot. No cards to draw. ¿Cómo se compraban cartas, tío? ¿Cómo se compraban cartas? No entiendo. ¿Cómo se compraban cartas? No me acuerdo. Tengo mucho oro. Necesito comprar cartas. Fe. Estamos bien de fe, tal. Tengo 3 trabajadores. Pero es que no tengo... Ahora, Harvest. Ah, creo que es en cada año, ¿no? O sea, cuando pasa el año, te permite hacer Harvest o en otoño. Templo de la vaca. Podría construir un templo de la vaca. Pero me hace falta... Foragers. Crossbow. Demolish. Ah, pues demoler una estructura. Shul Knight. Ataca a Yase. Qué guay, ¿no? ¿Qué diferencia hay de esto del otro que he recogido? Recolector de impuestos. Esto ya tengo. Mina. Lumberjacks. Cada trabajador provee más 3 de madera por cada turno con al menos un bosque a rango. Destruye pilas de bosques. Granjas. Preservar la naturaleza. Los árboles a rango dan más 1% de felicidad por turno. Pero menos 10% cuando lo remueve. Cuesta mucho esto, ¿no? Pero esto es una especie de buffo, ¿no? Quiero probarlo. Amfiteatro. Cada trabajador provee más 1 de felicidad por turno por cada seguidor a rango. Menos 3 de oro por turno por trabajador. Hostias. Cada trabajador provee más 1 de felicidad por turno. Vale. Más 30 de almacenamiento de oro. Vamos a ir así. Los enemigos se aproximan desde el sur. Ok. Foragers. Increíble esto aquí, ¿eh? Ah, es que el campo es más grande con esto, ¿eh? Con esto es más grande. Y esto aquí. Y nos falta un cabin. Ok, tú tienes un trabajador. Tú tienes dos trabajadores. Y aquí voy a quitar uno, ¿vale? Lo voy a poner aquí. Bueno, oro por turno me merece más la pena, ¿no? Que esto, sí. Ok. Preservar la naturaleza. Pero es que el problema es que si pongo esto aquí, cuando lo remueva... ¿Sabes? A ver, puedo poner... Puedo hacerlo así, ¿no? En lugar de ponerlo aquí... Más cuatro de felicidad, ¿ok? This land... Smile land... Más fe. Quiero quitarme esto, tío. No puedo construir la torre. Uf. ¿Y cómo defiendo? ¿Cómo coño defiendo? ¿Por qué pone como en rojo esto? ¿Torre? Vale. Ok. Tienes uno... Vale, sal de ahí. Defiende aquí. Y vamos a quitar... Aquí. Y ponerlo aquí también. A ver, ¿qué pasa? Harvest. ¿Otra torre? ¿Otra torre, sin duda? ¿Un cabin? Tío, es con jabalinas. Más bosques. Rockfall está muy bien. Alfiteatro no. Goldsmith. ¿Qué ha trabajado el proveedor de oro oportuno por cada panning? Hood. Hacha celestial. Destruye todos los árboles a rango. Ganas cuatro por cada... ¡Uh! Hailstorm. Más dos sangrados los enemigos en un radio de 5 por 5. ¡Eso es un hechizo! Me lo va a llevar. Altar. Dos de fe máxima por seguidor a rango. Vamos así tal cual. Vale, esto lo guardamos, ¿eh? A ver cómo es. ¡Uh! Vale, esto supongo que lo pondremos aquí. Vale. Otro cabin. No puedo. No puedo. Winter. Hay que ir derrotando oleadas hasta que esto se llene, ¿no? Joder, cuánta luz, tío. Espera, ¿eh? Joder, es que me da toda la luz en la cara, tío. Esto voy a esperar a ver por dónde viene el enemigo, ¿sabes? Para ver dónde ponerla. ¿Lo puedo? Creo que tendría que poner un... Vamos a ponerlo ahí. Esto es Login Camp. 12 a 39 de madera por turno. ¿Me sobran los trabajadores o qué? Tengo uno libre. No, oro no. Vale, podemos quitar aquí a la gente, ¿no? ¿Realmente? Claro, coño. Si esto ahora mismo no vale para nada. Rockfall. Perfecto, tío. 24 de oro. Y esto me habría gustado ponerlo aquí. ¿Y si lo pongo por aquí, por ejemplo? Ah, no puedo, tío. No puedo ponerlo en ningún lado. Estoy bien, al fin. Ancien Ford. ¿Qué era VP? Building a wonder. Que usa a large-scale enemy attack next turn. And increase the VP earned from all future wonders. Victory points, puede ser. O sea, que gano más para el medidor. Más tres de ataque. Unidades amistosas. Construimos una maravilla. A ver cómo es. Foso de pinchos. Greenbelt. Ganas una felicidad por cada árbol plantado este turno. Tengo muchísimo oro. Crossbow tower. Lightning. Tres daños a un objetivo aleatorio. Un objetivo normal. Vale, cojonudo. Vamos a poner otro cabin. Capacidad para 10. Tres. Vale, perfecto. Podría poner aquí un forager. Quiero poner esto, tío. Quiero poner login camp. Me hace falta una de tres, ¿sabes? ¿La fortaleza puedo construirla? Sí. No tengo espacio. Voy a poner esto. Y voy a quitar uno de aquí. Lo voy a asignar aquí. Y aquí uno aquí. Y aquí. Más ocho de madera. Más siete, más dieciséis. Felicidad casi un cien por cien, ¿eh? Vale. Vienen desde el sureste, creo. Bueno, tengo el happiness a tope. No me hace falta construir nada más, ¿no? Me voy a ponerlo ya que estoy. Vale, entonces. Vale. ¿Otra torre? Tres. No está rango esta, ¿eh? Esa no está rango, tío. ¿Crobamos esto? Bleeding. La fortaleza no puedo crearla. Me falta terreno, tío. Me falta terreno, ¿eh? Para poder poner más cosas. A ver. ¿Y el sangrado? Me rompen la roca. Ah, están muertos. Grande, ¿no? ¿Qué importa hablar todo esto? Es que me gustaría ponerla ahí. Cosecha. Earthquake. Terremoto. Todos los edificios en rango hacen daño a la gente. Oro, bosque. Duplica el efecto de las tabernas a rango. Voy a llevar otra torre. Tesorería. Milagro de la cosecha. Es que no me hace falta nada ya, ¿eh? Realmente. Otoño. No me hace falta nada realmente. Quiero construir esto, pero no sé dónde ponerla. No puedo poner más tierra. ¿Cómo consigo cartas de tierra? Dos seguidores en el próximo turno. Me gustaría poner una tierra aquí, ¿sabes? No se pueden poner más tierras. Ya me las gasté. Muchos tiempos muertos, ¿no? ¡Ay! Espérate. Que no están trabajando. Tierras, tío. ¿Cómo consigo tierras? Círculo de piedras, otro cabin, gran tumba. Sacrificio. Ganas doce de fe, pierdes un seguidor. Añade una carta de poder de Dios a tu mano. No hay cartas de tierra, tío. Cinco de housing. Más cinco. Voy a llevarme eso a ver qué es. Vale, ha caído un montón de cosas aquí. Perfecto. Lo pongo aquí. Este no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Housing. ¿No puedo demoler esto? Me hace falta el harvest, ¿no? Para poder... El harvest no, el demolish. No puedo construir la fortaleza. En ningún lado. Walkfang, bosque. No, es que no puedo hacer nada. Como que muchos tiempos muertos, ¿no? Me gustaría poder construir... Es que me gustaría poder expandirme, tío. ¿Sabes? Me gustaría poder expandirme. No puedo hacer nada. ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto? Black... Black Witch. Eso no lo había visto yo. Atacar recursos. No tengo muchos recursos, tampoco. Ah, me rompen mis cosas, también. Me doy un longbow de estos. Quiero demoler. Demolish. ¿Qué es esto? Es dorada. Gracias de oro por cada altar. Ah, chap. Ok. Warhouse más 30 de almacenamiento de... De madera y piedra. Canibalísimo. Ganas 24 comida y pierdes un seguidor. Reparar. Vale, reparar. Duplicar... Ok. Mantén el 5 de felicidad por cada enemigo que mates este turno. Incremente el número máximo... Perdón, la vida máxima de los edificios a rango. A ver. ¿No tengo trabajadores? No. Así, por ejemplo, ¿no? Reforzaos. Vale, voy a construir esto. Ok. Pierdo comida, ¿eh? O sea, pero no hay quien les dé o qué... Ah, vale. Vale, 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 vale. ¿Qué podemos demoler? No puedo demoler nada, ¿verdad? O sea, ni puedo ni quiero demoler nada. Ok. Ok. Una torre ahí. Más bruja... ¡Hostia, cuánta peña! ¿Y está calentada? Vale. A eso, tírale eso. Esto aquí. Y ya estaría, ¿no? Me los cargo a todos, creo. Vale. 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 Van a morir todos. Uy, que me rompen la casa. Lleva de meteoritos. Tío, dame casillas para el... Para... El templo de la vaca. Poder ampliar, ¿sabes? Es que quiero ampliar. ¿Me van a destruir eso? No, porque se mueren ellos ahora, ¿verdad? Va a sobrevivir este. ¿Y este? Se ha muerto el tío. Vale, pero chicos, esto es muy largo y... Todavía queda, ¿eh? Para poder pasarnos la fase. Voy a dejarlo por aquí. Me gustaría, en serio, haber podido ampliar más el terreno. ¿Puedo...? A ver, un momento. ¿Puedo construir para allá? Solo me queda esta carta. Por ejemplo, a ver. ¿Puedo construir aquí? No puedo construir aquí. No puedo. Tengo que estar en la misma isla donde está mi altar. Pero me habría gustado poder expandirme, pero bueno. Chicos, these doomed idols. Creo que para hacer una pre-alpha demo está de puta madre. Está muy guapa. Así que echarle el ojo y a ver cómo evoluciona, ¿vale? Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Déjate un like, que no cuesta nada. Chao. ¡Gracias! 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 Gracias.